No pues si mi amigo, así es la vida Los años han pasado y ya nada es igual La vida siempre cambia y no lo puedes evitar Los días de antes ya no los puedes regresar Días de mi juventud yo me pongo a pensar Mi jefa me pregunta que cuando voy a cambiar Fumando y tomando siempre listo pa' loquear Cada fin de semana tu me puedes encontrar En la cuadra sos cuidado cuando vayas para allá Una onza de la hierba y un doce pa' empezar Que no me falte una dama que me sepa amar En un carro lo writer a mi me gusta pasear Con la música bien alto pa' que me escuches llegar En las esquinas las llantas me gustan quemar Levanto yo mi carro y lo hago yo bailar Navego yo las calles y lo hago bien chingón Soy el presidente de los hupis, vengo de la unión Las calles peligrosas y los puercos bien corruptos Mujeres y las armas siempre han sido mis gustos El centro de Los Ángeles donde yo me junto Desde morro me enseñaron a ser peligroso El dinero y las drogas siempre me han llegado Yo no tengo amigos porque siempre me han fallado Los únicos que tengo se encuentran encerrados Y no tengo enemigos porque los dejo baleados La muerte no me asusta de mis enamorados Los rezos de mis padres son los que me han cuidado Confianza tengo a mis soldados a mi lado Así que siempre están listos por si se de algo extraño Saludos a mi raza que nunca ha cambiado Aunque pasen los años